Partidazo, ¿eh? Partidazo. Partidazo, ¿no? Sí, partió muy duro. Felicitaciones primero. Muchas gracias. Partió muy duro. Sabemos la situación en la que están ellos. Siempre, todos los equipos cuando toca estar en esta instancia así, siempre dan un plus. La verdad que fue un partido muy tragado. Por suerte pudimos ganar. La verdad, muy contento, te digo yo, de mi parte. Y toda la gente, la vuelta que dieron a San Martín, ahora estamos ilusionados. Sí, nosotros siempre tuvimos fe en nosotros. Sabemos el equipo que tenemos, la calidad humana. Y sabíamos que eran resultados. Confiamos en nuestro trabajo. Con la llegada de Pablo, creo que agarramos una identidad. Bueno, la verdad que hoy la rompiste. No, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, ahí está, ahí está. Se va San Martín, está esperando Manuel Demini para hablar. Seguramente en un ratito ahí cuando seguramente va a hablar.